Con este champú 05 de Bruns tendrás una limpieza profunda pero bien segura. Un champú detox extra suave hecho a mano en Suecia 100% orgánico sin perfume con certificado de alergia. Si sufres de un cuero cabelludo sensible o de alergias a los perfumes o a otros componentes con este champú estarás bien seguro. Indicado para cueros cabelludos desequilibrados con grasa para el cabello sobre todo de esos adolescentes que tienen las hormonas bailando todo el día. Les será de gran ayuda para mantener un cabello en equilibrio y sin olores desagradables. Para cueros cabelludos muy irritados y sensibles. Si tienes por ejemplo también el cabello fino también te aportará volumen. Si padeces de psoriasis o tienes eczemas o caspa pues te ayudará también a calmar, hidratar y regular tu cuero cabelludo para que siempre lo tengas en buen estado. ¿Por qué debemos hacer un detox en nuestro cabello? Estamos continuamente expuestos a la contaminación ambiental, a cambios climáticos, a las impurezas que se van acumulando en nuestra fibra capilar que también pueden provenir pues de champús y otros acondicionadores que usamos habitualmente. Todo ello intoxica el cabello poquito a poco dando lugar a un cabello opaco, con más grasa de lo normal, con frizz, débil, rebelde y así es la manera pues que responde a esta intoxicación el cuero cabelludo. Con este champú detox harás un reset en tu cabello. Nuestro consejo es que lo alternes también con otro champú adecuado a tu tipo de cabello y procedas siempre a aplicar después un bálsamo acondicionador para que te dé ese toque de suavidad que quizá este champú por sí solo pues no te lo daría. Sus beneficios muy claros, un cuero cabelludo sin picores, un cuero cabelludo sano, un cabello sano y fuerte, luminoso, manejable, suelto y con volumen y además te evita la caída temprana del cabello gracias a ese detox que hace llegando hasta el folículo piloso, lo que hace que ese folículo no se quede lleno de grasa y haga que se caiga el cabello antes. Vamos a conseguir que queden los poros bien limpios con lo cual el cabello va a poder crecer en todo su esplendor. Con este champú detox las toxinas de tu cabello tienen los días contados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.